Contento porque estamos reinaugurando el piso, después de cinco meses prácticamente de no poder usarlo. Pero bueno, hoy comenzamos a jugar de local, no habíamos jugado ningún partido de local. Y disfrutando de este piso que espero que dure y se le dé el cuidado que se merece. ¿Qué importancia justamente tiene tener una obra de esta magnitud para el deporte en general en la universidad? Bueno, sin duda que es muy importante desde el año 2004 que comenzó a ponerse este piso. Y que a partir de ahí indudablemente se vieron jerarquizados un montón de deportes que practican y juegan a nivel federado acá. Aparte también aquí funciona y trabaja el profesor de Educación Física. Bueno, indudablemente que ha sido un crecimiento muy importante a nivel deportivo, recreativo y en todo sentido.